Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Si el mundo comprendiera cuál es el motivo del gozo que yo siento que me hace cantar Tal vez todos quisieran conocer lo mismo y cuando lo conozcan todos cantarán ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto en el gozo, canto en la prueba, yo canto en el dolor aunque satán no quiera Yo canto porque siento gran satisfacción, el rey que Cristo vive en mi corazón ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Gracias.